¿Qué tal están? Bienvenidos a esta última edición de los Deportes de la Ocho. Poco a poco vamos descontando las horas para ese importantísimo partido del jueves en el José Zorrilla. Partido para el que, por cierto, enseguida lo contamos, ya no hay entradas a la venta. Se ha vendido todo, así que se espera un nuevo lleno en el feudo blanquivioleta. El equipo, a medida que puede, intenta abstraerse de todo lo que se está generando, de la ilusión que se está generando en la ciudad y lo hace entrenando. Una semana un tanto diferente, tal y como ha reconocido hoy el entrenador Sergio, más motivacional que otra cosa, más de conceptos sobre la pizarra que sobre el verde y con mucha recuperación, lógicamente, para los que acumulan más minutos, algo menos para los que no tienen tantos minutos en sus piernas. Hoy una sesión en la que, en el último tramo del entrenamiento, se han ido los defensas, se han quedado chutando a puerta los jugadores de ataque, entre ellos, como veían al final del entrenamiento, el propio entrenador, el propio Sergio, que se ha atrevido a lanzar algún penalti. Bueno, pues muy buena disposición, como decíamos en los días anteriores, todos absolutamente enchufados, todos metidos y sin novedades en cuanto a lesionados, más allá de los que no van a poder llegar, con tal Luismi y David, ya lo saben más, Mitchell, que está sancionado. De hecho, esa es la principal baja con la que cuenta el entrenador de cara al partido de este jueves. En rueda de prensa se le ha preguntado por su sustituto y ha reconocido que hay dos opciones, o bien Anuar, si opta por un sustituto más natural, un hombre del centro del campo, o bien otro jugador, eso sí, algo que supondría cambiar incluso la formación. De lo que no tiene duda es que no va a ser un partido fácil, no se confía o no se fía para nada de esa hipotética mala situación en la que llega el Sporting y reconoce, lo ha dicho esta mañana, ahora hay que hacer borrón y cuenta nueva, el playoff es otra cosa. Sergio afronta la primera eliminatoria frente al Sporting de Gijón, haciendo borrón y cuenta nueva con respecto a lo que ha ocurrido en Liga. Ni siquiera el bache de resultados del cuadro rojiblanco tranquiliza al técnico catalán. Eso de que no llega en el mejor momento, yo la verdad que ni me lo planteo, para mí llega en su mejor momento, por lo que te he dicho, por el tema del playoff, yo creo que es una comida distinta, una vitamina distinta, no ha acabado una, y es otro plato a tener que degustar y digerir. Esta es otra competición, pero el estilo de ambos equipos no va a variar, y en ese sentido, Sergio se espera un partido muy similar al de la Liga. Ellos van a querer que nosotros llevemos un poquito la iniciativa del mismo, que jugamos en casa, partido a doble partido, y ellos realmente son fuertes espiándote en esa transición. El míster tiene muy claro que el jueves su equipo debe intentar dejar la eliminatoria encarrilada. No será fácil, desde luego, y lo más importante será no encajar goles. Eso sí, ese hecho no le hará modificar el planteamiento inicial. Tampoco el hecho de no tener que encajar nos va a hacer tener que recular mucho y cambiar un poco la idea de juego. Al final son dos partidos, tú tienes que ganar tu partido en casa, y ahí sacar el mejor resultado posible. El técnico cuenta con la principal baja de Michel por sanción. Dos son las opciones ante su ausencia, Anuar u otro jugador, con una modificación en el dibujo. Nosotros estamos habituados a un sistema de juego, a una forma de jugar, y cuando las cosas funcionan, somos de pensar que cuanto menos toque lo que está funcionando bien, pues va mucho mejor, ¿no? Y la otra está claro, pues hacer una variante táctica, ¿no? Estamos barajando diferentes posibilidades, hemos descartado ya un par de ellas, nos quedan dos, y dentro de esas dos, pues acabaremos eligiendo la que creemos que al final nos va a dar el mejor rendimiento. Mañana el equipo entrenará de nuevo en los ánexos, en la última sesión preparatoria como tal. Bueno, eso en lo deportivo, en lo extra deportivo, se lo hemos dicho antes, desde esta mañana ya se han vendido todas las entradas, apenas quedaban 13, así que se espera un nuevo lleno de enzorrilla. Ahora lo que se está preparando es un plan de animación muy parecido al del pasado sábado para recibir al equipo. Y en este sentido, la Federación de Peñas ya ha establecido que desde las 5 de la tarde aproximadamente, pues haya ambiente en la zona de los anexos, con el recibimiento, por supuesto, de las 7 menos 10 aproximadamente del equipo. Es un partido de alto riesgo, hay que volver a recordarlo, por lo tanto, también se recomienda que la gente, en la medida de lo posible, pues anticipe su entrada. Y ojo, porque desde el club también nos están avisando, ojo con el tema de las reventas, sobre todo aficionados de, en este caso, el Sporting de Gijón. No van a poder mezclarse las aficiones, por eso, de ser un partido de alto riesgo, así que en las entradas, en las puertas, no van a poder pasar aficionados del Sporting de Gijón con aficionados del Real Valladolid. Así que, por eso digo, que ojo también con ese dato. Bueno, pues todo preparado, todo listo en el campo, ultimando los detalles fuera de él también, por supuesto. Bueno, y el Sporting de Gijón, que obviamente va a tener su representación en Valladolid. Las 550 entradas mandadas hasta Gijón, pues se han puesto a la venta hoy. Había colas, de hecho, entre los abonados, desde primera hora de la mañana, desde las 5 de la tarde se están vendiendo y me imagino que, pues hayan durado apenas unas horas. Mismo procedimiento que se va a llevar, por cierto, mañana para la venta de entradas de cara al partido de Gijón. Desde las 5 de la tarde y en la Federación de Peñas, los abonados y peñistas del Real Valladolid podrán retirar su entrada para viajar a Gijón el próximo fin de semana. Y en lo deportivo, pues el equipo de Rubén Baraja descansó ayer, ya ha regresado al trabajo con unas caras más serias de lo que estamos acostumbrados aquí a ver últimamente, pero, como digo, no hay que fiarse de esta circunstancia. Preparado también el técnico vallisoletano para afrontar el importante encuentro del jueves. Hoy la novedad principal en el entrenamiento ha sido ver al canterano Juan Rodríguez, al central titular en el Sporting B, que se lesionó el pasado viernes y que, en principio, pues va a estar disponible para el jueves. De hecho, será, si nada cambia, él quien acompañe a Barba. Hay que recordar que Gijón está lesionado, no va a poder jugar y Alex Pérez está sancionado. Esa es la circunstancia que más, bueno, pues le está incomodando ahora mismo a Rubén Baraja. Por lo demás, todo es a disposición, entrenamiento bajo la lluvia como protagonista y, como digo, con un Sporting de Gijón que, por lo menos, da la sensación de estar bastante más alicaído de lo que, bueno, pues ellos dicen estar. De hecho, esta mañana Santos, uno de sus jugadores, reconocía que tiene muchísimas ganas de que llegue ya el jueves. Para poder cumplir el objetivo que es subir, no dar pelota por perdida, a luchar, a tratar de llegar con fuerza y, bueno, y dejar todo. Es raro porque la otra vez habilitaron a muchas más personas y ahora no sé por qué motivo. Capaz que, no sé, le asusta a la mariona, yo que sé. Juegan con esa ventaja, ¿no? De que saben que la mariona se mueve mucho y si van 500, que vayan 500 o que vayan 1000 a alentar. Bueno, dejamos el fútbol. Mañana hablaremos, por supuesto, de la última hora. Hablamos de Balomano porque, precisamente, la tarde del jueves va a tener otro partido, en este caso, en Huerta del Rey y de Balomano. Va a estar solapado por el fútbol, pero para quien quiera, pues va a haber tiempo para todo. Va a jugar la selección de Castilla y León de Balomano en formato inédito. Va a estar dirigida por Juan Carlos Pastor, que ya está de vacaciones, está por nuestra ciudad, y lo más importante es que va a reunir, bueno, pues a figuras de nuestro Balomano, del Balomano de Castilla y León, como Chema Rodríguez, Juanín, Fernando, aunque no va a poder jugar, Jartos Turrado, Roberto Pérez, jugador del Atlético Balomano Valladolid, el propio Diego Camino, Isma Juárez, quien fuera también jugador vallisoletano. Bueno, pues se van a enfrentar a Groenlandia en un partido amistoso. Groenlandia que, bueno, no es un equipo muy conocido, que de hecho está inmerso preparando los Juegos Panamericanos, algo que, por cierto, sorprende, por otro lado, y con la mente puesta en el Mundial. Como digo, ese partido va a estar dirigido, entrenado por Juan Carlos Pérez, y su segundo, en este caso, va a ser Eduardo Izquierdo, aunque lo que se recaude va a ir de forma íntegra a incluso por ese equipo de Balomano que lidera el exjugador de Balomano, Óscar Perales. Otras autonomías tienen continuidad normalmente en enero. Problemas muchas veces, porque hay competiciones y jugadores seleccionados. Y luego que los clubs también a lo mejor son menos complacientes de dejar jugadores, eso hay que verlo, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no intentarlo, no? Y que sea o en estas fechas o en enero, ¿no? Bueno, pues nos vamos con una noticia buena más. Alex Reyes, jugador hasta ahora del Carramimbre, renueva un año más su vinculación con el ciudad de Valladolid, junto con Sergio de la Fuente, ya son dos, así que poco a poco se va conformando el proyecto del baloncesto para el próximo año. Adiós, buenas noches. ¡Gracias!